Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día, deje que yo les conté en la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz vendía Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Y esto es la máxima banda Y el bebé de producciones Hoy vi el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz vendía Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Sivir Me Añ Chile Conclusión a ella le tengo que ser feliz vendía Conclusión a ella La Biasa 1 Gracias.